Ya relájese, saque el aire, saque el aire, no pasa nada y vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios Hoy quiero hablar de un tema yo creo que muy importante para toda la iglesia Quiero hablar acerca de que nuestra vida debe de aprender a ser gobernada por la paz de Dios Al hablar de paz todos nos imaginamos una hamaca, playa, sol, arena, coco, piña colada, sin alcohol, sin alcohol Piña colada, con la vista al mar, si, flippy saltando, ya me quemé yo solo por la edad verdad Y todos nos imaginamos que esa es la paz pero la paz no es eso Hoy quiero hablar acerca de la verdadera paz y me gusta lo como el apóstol Pablo la describe en la carta a los colosenses Pablo la describe de una manera impresionante que yo quiero empezar para que toda la iglesia comprendamos cual es la paz Colosenses 3.15 lo dice de esta manera y la paz de No pero quiero que ustedes si hablen los de la mañana andaban bien callados Una, dos, tres Espérese, espérese y la paz de Ay, ay deténgase la paz de Dios Eso a mí, a mí me genera mucha esperanza ¿Por qué? Porque es, 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 es la paz Ven Dani, Dani ven, 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 ven ¿Qué dice la Biblia? A las tres, una, dos, tres Yo voy caminando Pero la paz de La paz de que Dios va conmigo No importa donde esté No importa donde camine No importa lo que esté, lo que esté pasando Mi paz No es porque todo está bien Mi paz Es por quien va conmigo Va de nuevo iglesia Porque para todos nosotros la paz es Señor Ya padre, ya, ya Que pare la tormenta para estar en paz No señor Yo puedo estar en paz En medio de la tormenta Porque sé quien va conmigo Les cayó el 20 Escuchen Por eso el apóstol decía Momento, momento Tu paz no depende de nadie Tu paz depende de quien Camina contigo Por eso el salmista decía Escuchen Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal a alguno Porque Tú Estarás Conmigo No importa Que hoy La cosa se puso fea Yo tengo paz Porque yo sé quien Está conmigo Que hoy El médico me dice Que vio algo en los resultados Que no le agradó Bueno Está bien Pero yo tengo alguien Que camina Conmigo Que hoy Te corrieron del trabajo Viejo Que vamos a hacer No importa Dios camina Dios camina Conmigo Mi paz No está en las cosas externas Mi paz Está en quien Camina conmigo Esa es la paz de Dios Gracias Dani Te ganaste cena El 28 El 30 de febrero Te espero Esa es la paz Y la paz de No, no Y la paz de Ahora, ahora Viene otra palabra Gobierne Gobierne Usted Usted ha visto Por ejemplo Cuando se suben Los caballos Para que son las Para que Es el gobierno Usted le dice El caballo A la derecha Y el caballo Le tienen que hacer Para la derecha Usted le hacen Para la izquierda O usted le jala Para atrás Abre la boca Y de tanto Abrir la boca El aire le entra Se asfixia Y se detiene Eso es gobernar ¿Qué dice Dios? Mi paz Tiene que gobernar Tu vida Mi paz Tiene que gobernar La vida del creyente Y mi paz No depende De si hoy estoy bien Si hoy tengo dinero En mi cartera Si estoy sano Mi paz No depende De lo bueno Lo agradable Que yo pueda estar viviendo Mi paz depende De quien va conmigo Así es que iglesia Yo quiero decirle algo Él prometió Estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Eso debe de generar paz A nuestro corazón Porque la verdadera paz Es eso Que él camina Conmigo Está a mi lado Es más Mire la palabra paz Se encuentra aproximadamente 430 veces En la biblia Que importante Es la paz para Dios Que importante Para Dios Es que su pueblo Viva en Ahora déjeme decirle Por eso iglesia Le va No se enoja conmigo Digo no traigo muchas piedras Pero las que traigo Están macizas Iglesia No ande pidiendo paz O sea la iglesia Señor dame paz Y Dios te dice Espérate No soy el oxo Usted no puede andar Pidiendo paz Porque Dios No da paz Él es la paz Dios no da vida Él es la vida Dios no tiene la verdad Él es la verdad Cuando nosotros tenemos a Dios Tenemos la paz Si yo tengo la seguridad Si yo tengo la seguridad De que Dios Camina conmigo La paz de Dios Gobierna mi corazón ¿Por qué? Porque yo sé Que el dueño De todas las cosas Aquel para el cual No hay nada imposible Está conmigo Camina Camino de su mano Estoy tomado de su mano Y nada de lo que me pueda Hacer el hombre Me podrá angustiar Porque yo sé En quien he creído Cuando nuestra vida Empieza a tener La paz de Dios Y miren lo que el Señor Les dijo a sus discípulos Llegó Cuando sus discípulos Se estaban escondiendo ¿Por qué? Porque aparentemente Él no había resucitado Sus discípulos huían Porque los judíos Querían matarlos Y parece ser Que estos hombres Los discípulos Que Jesús había caminado Con ellos Habían visto Los milagros de Dios Algo había pasado En el corazón Y Juan 14, 27 Jesús un día Una noche Una tarde No lo sé Se les aparece Y las primeras palabras Que les dice Es la paz Te la dejo Yo te dejo Mi paz No me la llevo Por eso envía El Espíritu Santo En representación mía Porque también Él es la paz Mi paz os dejo Mi paz Te doy Pero hay una diferencia Y Jesús dijo Momento No te la voy a dar Como te la da El mundo ¿Por qué? Porque alguien Mire cómo se la da El mundo El mundo te la da De esta manera Por ejemplo Tú llegas No tienes que comer Llega el tío El sobrino El sobrino La suegra Y te lleva Una despensa De HIV Gracias a Dios Ahora si ya puedo Estar en paz Si pero cuando se te acabe Y luego más Si eres bien dragón Cuando se te acabe Se te acabó Esa es la paz del mundo Aquella paz Aquella paz que Sacia los momentos Pero no la vida La paz del mundo Es aquella que por un momento Te hace sentir Bien O es como por ejemplo Aquellos que Digo no es malo Salir de vacaciones Pero tú te vas de vacaciones Me olvido de todo Pero luego llegas A la ciudad Porque la paz del mundo Es pasajera Pero la paz de Dios Es eterna Por eso la paz de Dios No depende de nada Depende de quien vive Nuestro corazón Esa es la verdadera paz De Dios Ahora déjeme decirle Jesús dijo Mi paz os dejo Mi paz os doy Yo no os la doy Como el mundo la da No se turbe Vuestro corazón Y tengas miedo Bueno La paz del mundo Depende de algo Siempre la paz del mundo Depende de De algo Como que pastor Bueno pues Depende de dinero Casa caro Ay el día que yo tenga Una casa más grande Voy a ser bien feliz Pues que tristeza Que su felicidad Dependa de una casa Ah no les gustó ¿Por qué? Porque la paz del mundo Depende de algo Algo que me hace feliz Por un momento Pero la paz del creyente Depende de alguien La paz nuestra No depende de algo La paz nuestra Depende de alguien Y ese alguien Es Dios Nuestra paz Completamente depende Y déjeme ponerle Un ejemplo De lo que es La verdadera paz Y espero que todos Podamos entenderlo Mateo capítulo 8 Versos 23 al 26 Miren lo que dice El Señor Porque este pasaje Es muy interesante Muy revelador La Biblia dice esto Y entrando en la barca Sus discípulos Le Y aquí que se levantó En el mar Una tempestad Tan grande Que las olas Cubrían la barca Pero él No, no Pero él Otra vez Pero él Él dormía Porque dormía Porque usted cree Que las olas El viento No lo despertaban O a lo mejor Piensa que tiene El sueño Como usted Que puede pasar Un terremoto Y nadie lo despierta Dice la Biblia Claramente Que se levantó En el mar Una tempestad Tan grande Que las olas Cubrían La barca Pero él Dormía Ahí va Ahí va La paz Diga conmigo La paz de Dios No, no Pero dígalo machín La paz de Dios Porque le va ¿Sabe por qué dormía? Porque él sabía Que su destino No era morir ahogado Él sabía Desde que vino A este mundo Que él iba a morir En una cruz Así es que Se levante Lo que se levante No voy a morir aquí Porque Dios Me lo dijo Porque Dios Me habló Porque Dios Me lo prometió No voy a morir aquí Aunque se levanten Todas las tempestades Las olas Se incrementen No voy a morir En esta barca Y no voy a morir Ahogado en el mar Voy a cumplir Mi propósito Yo quiero decirle Algo iglesia No importa Lo que se levante Sobre su vida Tenga la paz De Dios Que el propósito De Dios Se va a cumplir En su vida Tenga la paz De Cristo Que no temeremos Lo que nos pueda Hacer el hombre Tenga la paz De Cristo Que dice Que toda herramienta Que fuere fabricada Contra mí No va a prosperar Porque Dios Está conmigo Y cuando usted y yo Vivimos bajo esa paz No importa Cuántas situaciones Horribles Se levanten Escúcheme Porque no importa Cuán grandes cosas Se levanten Importa que el Rey Camina conmigo La paz de Dios Está ligada A quien camina Conmigo Sus discípulos Después Dice la Biblia Verso 25 Y vinieron sus discípulos Y lee Cuántas veces Usted ha ido Orando a Dios Desesperado Cuántas veces Usted ha pensado Que Dios Se ha dormido En su barca Yo quiero decirle No importa Si Dios Está dormido En mi barca Lo que importa Es que Él está ahí Y que aunque Yo no lo vea Él está ahí La paz mía La paz de mi corazón Es saber No que Dios Actúe Escucha iglesia Porque la paz de Dios Todos ligan La paz de Dios Señor El día que tú hagas El día que tú sanes El día que tú libertes El día que tú prosperes Yo voy a estar tranquilo No No se trata de eso Se trata de aprender A vivir en paz En medio de las Tribulaciones de la vida Se trata de desarrollar Desarrollar Nuestra comunión Con Dios Porque entre más Lo conozcas Más confianza Le puedes tener Si o no No, no Los que tienen Atorada aquí La barbacoa Si o no ¿Por qué? Porque ese es Dios En nuestra vida Vinieron sus discípulos Y le dijeron Señor Nos vamos a morir Y el Señor Le dijo Pues irás a morir Tú porque a mí Todavía no me toca Iglesia Si Dios está con nosotros ¿Quién estará En contra de nosotros? Pastor Pero estoy pasando Por una enfermedad Terrible Pero si Dios Está contigo No te preocupes Él te va a ayudar Pastor Estoy pasando Una escasez horrible Está bien No te preocupes Dios va a mandar Los cuervos Que te bendigan Pero uno tiene Que aprender A desarrollar La paz De Cristo En nuestra vida Aquellos hombres Vinieron Le despertaron Diciéndole Señor Sálvanos Que perecemos Y él les dijo ¿Por qué teméis Hombres de poca? Yo no sé Si a alguno De ustedes Les pasó Cuando estaban Chiquillos Morrillos Chavalillos Huerquillos Que usted De pronto Estaba chiquillo Chavalillo Y usted En las noches Tenía miedo Pero ya ve Que los papás Siempre tienen Una costumbre De Que uno Sabe Cuando vienen Porque unos Chiflan Otros Hacen un escándalo Otros Abren el barandal Como si se fuera A caer Ay Ay Pero yo no sé Si a usted Le pasó Que usted Tenía miedo No sé Por qué Por eso No ande Viendo a Chucky Pues en las noches No puede dormir Ahí tengo Todos los creyentes Viendo a Anabel Ay Pastor Ore por mí Pues ahora Que Anabel Lo libere Para que se le quite Ahí están No pueden No pueden dormir Los creyentes O el chavalito El niño Y ya nada más Oye que Oye el Ya llegó papá Ya ahora sí A dormir Si o no nos pasó A muchos Así es la confianza En Dios Yo puedo dormir Yo puedo dormir Porque sé Que no se dormirá El que me guarda Sé que él está ahí Y eso a mí me produce Paz En el corazón Jesús No da paz Porque no es el oxo El super siete Él es la paz Todo aquel que tiene A Jesús En el corazón Debe de tener paz Debe de tener paz Va de nuevo Todo aquel que tiene A Jesús en el corazón Debe de tener paz Porque Jesús Es nuestra paz Yo puedo estar tranquilo Y yo digo Dios está conmigo No Dios camina conmigo Por eso El Señor le dijo Y le hizo una promesa A Moisés Cuando salía de la tierra Prometida Y él le dijo Moisés no te preocupes Mi presencia Irá contigo Y te daré En otras palabras Moisés Tú tienes la confianza La seguridad Ten paz Porque cuando vayas En el desierto Moisés Si el pueblo tiene sed Yo les voy a dar agua Si el pueblo tiene hambre No te preocupes El cielo va a producir pan Si tienen ganas de carne No te preocupes Yo voy a hacer que Este pueblo Hasta por la nariz Se le salga la carne En otras palabras Moisés Ten paz Ten paz Porque yo voy a suplir Todas tus necesidades Iglesia Cuando uno sabe Que Dios es nuestra paz Uno sabe que Todas nuestras necesidades Hoy Mañana O pasado Van a ser suplidas Yo no tengo desesperación Porque yo sé Que Él es mi paz Tengo paz En Dios En ese Dios Que yo adoro En ese Dios Que yo sirvo Yo tengo la paz De que Él A su tiempo Suplirá mis necesidades Cuando uno aprende A ser gobernado Por la paz de Dios Uno aprende A salir adelante Por ejemplo Me encanta lo que dice El salmista David Salmo 4, 8 En paz Y se lo voy a decir Versión hermano Pepe En paz me acostaré Y así mismo Y así mismo Roncare Yo espero Que usted no sea De los que tienen Que tomar pastillas Para dormirse Ay vieja Hazme piojito A ver si así Agarro el sueño O sea yo sé Que usted no sea Una persona Traumada Porque no puede dormir Por las preocupaciones De la vida El salmista decía Sabes una cosa Yo he aprendido A tener paz Y la paz me dice Que yo puedo dormir En paz Y usted debe de ser Como el hermano Pepe Que se duerme Todos los días A las 3 1, 2, 3 Porque no se dormirá El que te guarda Cuando uno aprende A vivir Bajo la paz de Dios Uno sabe Que puede vivir Confiado En el Señor Dicen que Una anciana cristiana Durante la segunda Guerra mundial La ciudad de Londres Fue bombardeada Noche Tras noche Todos Todas las personas Todas absolutamente Todos se iban A los refugios Subterráneos Todas las noches Toda la gente De Londres Se iba Se iba A los refugios Subterráneos A pasar la noche ¿Por qué? Porque Londres Estaba siendo bombardeada Por la segunda guerra mundial Pero había una mujer Que todas las noches Ella se quedaba En su casa Todas las noches Nunca salía De su casa Y veían Que ella podía dormir Y de pronto Como la curiosidad Es tremenda Alguien le preguntó Y le dijo Oiga Usted por qué no acude A los refugios Subterráneos Nosotros vemos Que todos los días Se queda en su casa Y ella les contestó Mi Dios Jamás se duerme Ni se adormece Así que no hay necesidad De que ambos Nos quedemos despiertos Mi Dios No duerme No se adormece ¿Para qué nos quedamos Despiertos los dos? Si yo puedo Confiar en Él A veces nuestra vida No ha aprendido A confiar en Dios A tener la paz de Dios Que gobierne Nuestros corazones La paz de Dios No viene de la ausencia De los problemas Sino de la presencia De Dios En nuestro corazón La paz de Dios No viene Ay pastor Es que yo quisiera Pastor Yo quisiera Que vivir en paz Ya quisiera Vivir Muchos de ustedes Han dicho Ay pastor Yo quisiera vivir en paz Ya quisiera que mis hijos Se casaran Ya quisiera vivir solo Pastor Para estar en paz Ni aunque estés solo Vas a vivir en paz ¿Me oyó? Porque la paz no depende De quien está con usted La paz depende de Dios En nuestro corazón Y uno debe de aprender A vivir en paz La verdad lo que más frustra La vida cristiana Es no aprender a vivir Bajo la paz de Cristo En nuestra vida Uno tiene que aprender A caminar Y aunque se levanten Muchas cosas En nuestra vida Uno debe de aprender Que Dios está ahí Y yo me he preguntado Y me encanta Lo que aquellos jóvenes Hebreos le dijeron A aquel rey El Dios que yo tengo Me puede librar De tu mano Pero también Sé que si Él no quiere No me libra Así es que lo haga O no lo haga Él para mí Sigue siendo Dios O sea Soy bendecido De las dos maneras Si Dios me libra Gloria a su nombre Y si no me libra Lo voy a ir a ver Gracias a todos los aguados Si no me libra Es que lo voy a ir a ver En otras palabras Yo tengo paz En mi vida Suceda Lo que suceda No importa Lo que venga A mi vida Yo puedo tener La paz De Dios Y el salmista Lo dice de esta manera Mucha paz Tienen Tienen los que aman Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Burbuja Burbuja ¿Cuántos creen a esto? Hermanos ¿Cuántos creen a esta palabra? Cuando tú crees a esto Tú puedes vivir en paz Porque yo sé Porque yo sé que lo que dice En la Biblia Me va a pasar a mí Que cada promesa De Dios Dios la va a reflejar En mi vida Yo puedo confiar En que este libro No es un cuento Este libro Es la palabra de Dios Y todo lo que él dice Que va a suceder En mi vida Va a suceder Y Dios dice Que mucha paz Tienen los que aman Tu ley Y no hay para ellos Tropiezo Yo puedo caminar Por eso Mis amados hermanos Que están aquí Tu hijo Está en alcohol Está en drogas Vive en paz Porque la Biblia Dice Que tú y tu casa Van a ser salvos Ay pastores No, no Aprenda a confiar en Dios Y aprenda a vivir En paz en Dios ¿Por qué? Porque el caminar Con Dios Me asegura Que cada palabra Que está escrita En este libro Se va a cumplir En mi vida Porque yo creo No por lo que veo Sino creo Por lo que Dios Ha prometido A usted Está pasando Por tiempos De enfermedad Pastor Me acaban De detectar Mioma Me acaban De detectar Tumores Me acaban De detectar Cáncer Pero Dios Está con usted Agárrese de Dios Camine con Dios Tenga paz En su corazón Porque Él Va a sanar Su cuerpo En otras palabras No importa lo que vivamos Él está con nosotros La paz de Dios Es tan impresionante En nuestra vida Que cuando aprendemos A vivirla Todas las cosas Resultan fáciles Mateo 6 26 El Señor Les decía Algo a las personas Mirad Las aves del cielo Que no siembran Ni ciegan Ni recogen Y vuestro Padre celestial Las alimenta Todas las mañanas Escuchamos Escuchamos El canto De un ave Porque vive en paz No se preocupa Por el alimento Porque sabe Que el Dios Del cielo Va a suplir Su necesidad Iglesia Necesitamos Aprender a vivir En paz Sabiendo Lo que dice La Biblia Nunca he visto Justo desamparado Ni hijo De su simiente Que mendigue pan Cuando nuestra vida Aprende a confiar Agarrarse De la mano De Dios A saber Que mi paz Mi paz Es quien camina A mi lado Yo voy caminando Por la vida cristiana Sabiendo que Dios Va a suplir Todas mis necesidades Ahora déjeme decirle algo La paz Es un don de Dios Basado en la comunión Con Él Un cristiano Que no tiene comunión Con Dios Difícilmente va a desarrollar La paz de Dios Que es lo que nos hace Confiar en Dios Cuantos conocen a Dios No, no, no Cuantos conocen a Dios Cuando usted conoce a Dios Usted sabe Que no le va a fallar Si o no Cuando usted conoce a Dios Usted dice No me va a fallar Yo sé quién es Él Y sé que su mano Se va a extender Sobre mi vida Así es que cuando uno Va conociendo a Dios Eso hace que la paz En nuestro corazón Pueda crecer Si uno no conoce Cómo vas a confiarte De alguien Que no conoces Pero entre más Conoces a Dios Entre más tienes Una relación con Él Más paz Hay en tu corazón Porque tú puedes decir Dios Está conmigo Él me va a sacar Del pozo De la desesperación Él me va a sanar Él me va a prosperar Él va a hacer algo En mi vida Pero yo sé En quién he creído Usted por qué cree Que Job decía Yo sé Que mi Redentor Vive Estaba enfermo En la vil pobreza Pero él seguía diciendo Yo sé Que Él Está ahí Y a su tiempo Me va a bendecir La vida Iglesia Aprendamos a caminar Y a vivir Bajo la paz De Dios Por eso El apóstol Pablo Le enseñaba a la iglesia De Filipos Lo siguiente Por nada Estéis afanosos Si no sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración Y ruego Con acción Y la paz de Dios Que Que Porque mire Por eso Déjame decirle algo La gente sigue diciendo Que tú y yo Estamos locos Lucas Porque la paz de Dios Sobrepasa Todo entendimiento natural Cuando uno tiene La paz de Dios Uno dice La gente dice Pero por qué Puedes sonreír Si te está yendo re mal Porque tengo la paz Y la gente no lo entiende Pero cómo es posible Y sabes por qué Porque los cristianos Estamos capacitados A través de la paz De Dios De salir con gozo De cualquier prueba Va de nuevo Los cristianos Estamos capacitados A través de la paz De Dios De salir con un gozo De cualquier prueba Porque la paz De Dios Que sobrepasa Rebasa Todo entendimiento Guardará Vuestros corazones Y vuestros Pensamientos En Cristo Jesús Y me gusta Cómo el apóstol Pablo Le remata A la iglesia De Tesalónica Segunda Los tesalonicenses 3.16 Y les dice Y el mismo Señor De paz Os dé Siempre Ahí va Ahí va Ahí va Ya dije Que Dios Jesús No es un oxo Un super siete Ay se me acabó La paz Deme 100 gramos De paz Deme Un kilo De paz Y aquel Que tenga Mucha lana Deme una tonelada De paz No Dios No es así Pero me encanta Como el apóstol Se lo dice A la iglesia Y el mismo Señor Os dé Y el mismo Señor Os dé paz El Dios Ven El Dios Que caminó Conmigo Cuando me dolió La uña Es el mismo Dios Que camina Conmigo Si hay un cáncer Es el mismo Me va a dar La misma Me va a dar La misma El Dios Que camina Conmigo Es el mismo Que cuando Que lo perdí Todo Es el mismo Dios Que va a estar Conmigo Para recuperarlo Porque el es el mismo Dios dice Tú tienes que tener La confianza De que el mismo Dios El mismo Te debe de dar Paz En cualquier Situación De tu vida Porque Dios No cambia Dios te pudo ayudar Con una uña Que te dolía Dios te puede ayudar Con un cáncer Que venga a tu vida El mismo Dios Te va A bendecir La vida Lo que pasa Es que a veces Nosotros perdemos De pronto el rumbo Y no nos damos cuenta Que es el mismo Dios Y el dice Que siempre Te dé paz En todo momento En tu corazón Saber Que Dios Está contigo No camina Solo Que en cada Circunstancia De la vida Yo sé Que Él está Ahí conmigo Y yo puedo Tener paz No por quien Soy Sino por quien Camina Todos los días Conmigo Y cuando tú Conoces a Dios Y sabes que Dios Está de tu lado Tú dices No importa lo que Se levante Mi corazón Sigue confiando En el Dios Del cielo Pero de pronto Hemos perdido El sentido De la paz Y hemos pensado Que Dios De pronto Da paz Cuando Él Debe de ser Nuestra paz Siempre Juan 20 19 Dice Y cuando llegó La noche De aquel mismo día El primero De la semana Estando las puertas Cerradas en el lugar Donde los discípulos Estaban reunidos Por miedo De los judíos Vino Jesús Y puesto en medio Les dijo Paz Paz a vosotros Paz No se turbe Vuestro corazón Y tenga Miedo Debes de aprender A caminar Bajo la paz Del todopoderoso Por eso Me agrada El salmo 91 Escúchenlo Yo creo que Todos no lo sabemos De Memoria O si no Al menos no sabemos Los primeros versículos Pero el salmo 91 Es una declaración De paz Sobre nuestra vida Y sobre nuestro corazón Dice que el que habita Al abrigo del altísimo Morará Diré yo a Jehová Esperanza mía Castillo mío Mi Dios Pero miren lo que sigue Pero miren lo que sigue Si yo habito Si yo habito Debajo de sus alas Y él está conmigo Él te librará Del lazo Del cazador Y de la peste Con sus plumas Te cubrirá Y debajo De sus alas Estarás No tendrás temor De espanto nocturno Ni de saeta Que vuele de día Ni de pestilencia Que anda en oscuridad Ni de mortandad Que en medio del día Destruya Caerán a tu lado Mil y diez mil A tu diestra Más a ti No llegarán Ciertamente con tus ojos Mirarás y verás La recompensa De los impíos Porque tú has puesto Al altísimo Por tu habitación No te sobrevendrá Mal ni plaga Tocará tu morada Pues que a sus ángeles Mandará Acerca de ti Para que te guarden En todos tus caminos Sobre el león Y el basilisco Pisarás Hoy harás Al cachorro De león Y al dragón Por cuanto en él Has puesto tu confianza Imagínese La Biblia dice Que cuando yo estoy En el abrigo Del altísimo No importa Si hay saetas De día Si hay saetas De noche No importa Si el aspi viene No importa Si se levantan Muchas cosas Yo tengo paz Porque su abrigo Está sobre mi vida Me está comprendiendo Cómo es la paz Preciosa de Dios En nuestra vida Hay, hay pastores Que eso Hay pastor Pastor, pastor Salí de mi casa Me encontré Unos huevos Y unos limones Alguien me quiere Hacer brujería Pastor Ore por mí No se desespere Viva en la paz De Dios Porque el que habita El abrigo Del altísimo Morará Bajo su sombra Uno debe de aprender A vivir Bajo la paz De Cristo En su vida Porque la paz De Cristo Debe gobernar Nuestro corazón Para eso Fuimos llamados Romanos 15 33 Y el Dios De Y el Dios De Vuelve con la persona Que tiene al lado Y dile Tienes cara De afligido Y el Dios De Sea Que le está diciendo Iglesia Si tú no tienes paz Procura que Dios Camine contigo Porque para tener paz Dios tiene que caminar Con nosotros Para tener paz Dios tiene que estar A nuestro lado Para tener paz Tenemos que agarrarnos De la mano de Dios Y decir No temeré Lo que me pueda hacer El hombre En Dios Está Confiada Mi alma Por eso La paz de Dios Debe de ser Desarrollada En nuestro corazón No vaya a tirarse De rodillas Señor Dame paz Porque no es Un oxo La paz de Dios Debe gobernar Nuestras emociones La paz de Dios Debe de gobernar Nuestra seguridad De nuestro interior Y saber Que todo lo puede hacer Que todo lo puede hacer posible Está con nosotros Y cuando el creyente Aprende a vivir En esa paz Todas las cosas Pueden resultar Para bien Mire lo que dice Juan 16 6.33 Estas cosas O sea Para que en mí Si usted revisa Juan 6.32 31 30 Hacia atrás Usted se dará cuenta Todas las cosas Que Dios Les empezó a hablar Y les empezó a decir No se turbe tu corazón Aquí estoy No tengas miedo Si te van a perseguir Te van a matar Pero yo estoy contigo Todos los días Hasta el fin Del mundo Todas estas cosas Jesús nos las dice Para que en él Tengáis paz Sabes para que Dios Nos escribió Y nos dejó Este precioso libro Para que tengamos Para que tengamos Paz Y cuando yo leo Este precioso libro Y lo agarro En mi corazón Yo digo Yo puedo caminar Bajo la paz de Dios Porque todas sus promesas Son en el sí Y en el amén Alguien me está comprendiendo Cuando caminamos Bajo la paz de Dios Sabemos que Dios Está con nosotros Mire lo que dice El Salmo 29.11 Jehová dará poder A su pueblo Jehová bendecirá A su pueblo Con paz Que mayor bendición Quiere Que vivir Bajo la paz de Dios Mire Cuando hay paz En el hogar Que bendición Cuando las familias Estamos en paz Que bendición Si o no Porque lo más glorioso Que el Señor Nos da después De su salvación Es la paz Oh si todos Viviéramos Con la paz de Dios Quiero decirle Que todas las iglesias Serían diferentes Todos los cristianos Seríamos diferentes Todas las familias Seríamos diferentes Porque ahora vivimos Bajo la paz De Dios La paz de Dios Nos hace descansar En medio de las tormentas Y aquí yo quiero Hacerle una aclaración A toda la iglesia Están listos La paz no es Que te quite Dios De las broncas La paz es que En medio de las broncas Tus manos Sigan siendo levantadas Y glorificar a Dios No hay mayor enseñanza Cerca de la paz Que esa Que en medio De los problemas Yo pueda levantar Mis manos Y decir Señor Señor No importa lo que pase Mi corazón Está confiado en Ti Y cuando esas declaraciones Vienen a nuestra vida La paz de Dios Empieza a desarrollarse En nuestro corazón Por eso Yo creo las palabras De Abacuc Aunque la higuera No florezca Ni en las vides Haya frutos Aunque falte El producto del olivo Y los labrados No den mantenimiento Y las ovejas Sean quitadas De la majada Y no haya vacas En los corrales Aunque no haya Alimento En la cena Aunque no traiga Ni un peso En la bolsa Aunque el carro Ya no traiga Ni la reserva De gasolina Aunque haya Una recesión Económica Con todo eso Que está pasando Yo me alegraré En Jehová Y me gozaré En el Dios De mi salvación Porque Él Suplirá Suplirá Todas mis necesidades Conforme A su riqueza De Dios Uno es diferente Por eso Quiero terminar Con Gálatas 5 22 Más el fruto Del Espíritu Es Amor Gozo Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Quiero que me ponga Atención Porque quiero Rematar con esto Diga conmigo El fruto Del Espíritu Porque Damos frutos En el Espíritu Por nuestra Continua Relación Con Dios Nadie Que no tiene Una relación Con Dios Puede dar Frutos Del Espíritu Los frutos Del Espíritu Son consecuencia De nuestra Relación Con Dios Y entre más Cerca estés De Dios Más amor Vas a tener Para las personas Más gozo Vas a tener Pero también Vas a tener Más Paz Porque entre más Lo conoces Más te enamoras De Él Y los creyentes Van teniendo Una intimidad Mayor con Dios Y lo van Conociendo Y eso te da Paz Y tú dices Yo puedo Confiar Y la paz De Dios Empieza A desarrollarse De tal manera Que es Ya es algo Propio De tu Espíritu Yo tengo paz Hermano ¿Cómo estás? Bendecido Y en victoria Pero yo supe Que traes Una bronca Así Así Pero yo sé En quien he creído Oye hermano Supe que a lo mejor Te corren del trabajo Así A lo mejor Dios me va a dar Otro mejor Es decir La paz De Dios Gobierna Nuestros corazones Y cuando un creyente Ha tenido Una intimidad Con Dios El fruto Que va a dar Es Paz En medio De la tormenta Por eso Amada iglesia Viva en paz Aprenda A tener Paz En medio De todas Las circunstancias Póngase de pie Por favor Amada iglesia Amada iglesia